Siento como el dinero viene a mí cada día más fácilmente. Atraigo de forma serena y en paz mucho dinero. Conozco la fórmula de la abundancia. Estoy agradecido por la abundancia que tengo y la abundancia que viene en camino. Soy un imán para el dinero. La riqueza viene hacia mí de forma natural. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. Tengo el poder de crear el éxito y construir la riqueza que deseo. Mi mentalidad de abundancia hace que el dinero llegue a mí de forma ilimitada. Todos mis pensamientos sobre el dinero son positivos. Dejo ir toda energía negativa hacia el dinero. Cada dólar que gasto y dono vuelve a mí multiplicado. Soy como un enorme océano de abundancia y riqueza. Estoy abierto e increíblemente receptivo a toda la riqueza que la vida me ofrece. Dejo entrar más y más dinero en avalancha. Mi dinero crece de forma exponencial día a día. Amo el dinero y el dinero fluye fácilmente en mi vida. Todo lo que hago me lleva inevitablemente hacia la abundancia y la prosperidad. La prosperidad viene hacia mí. Cuanto más invierto en mí, más abundancia llega a mi vida. Soy un excelente administrador de mis ganancias y mis riquezas. Cada día que pasa me convierto más y más en un poderoso imán del dinero. Me muevo del pensamiento de pobreza al pensamiento de la abundancia. Atraigo todo lo que deseo viene a mí, incluyendo el dinero. El dinero viene a mí de formas esperadas e inesperadas. Siento como el dinero viene a mí fácil e inevitablemente. Como en un ciclo infinito, mi crecimiento no tiene límites y mi abundancia tampoco los tiene. Soy generoso y sé que esa es la clave para una vida de abundancia. La riqueza fluye constantemente en mi vida. Conozco el sistema financiero perfectamente. Doy la bienvenida a nuevas y múltiples fuentes de ingresos en mi vida. Yo no trabajo para el dinero, el dinero trabaja para mí. El dinero es mi aliado. Me siento cómodo manejándolo en grandes cantidades. Utilizo el dinero para mejorar mi vida y la vida de los demás. Cuando me comprometo a tener una vida de prosperidad, en ese momento dirijo mis pensamientos y mis acciones hacia la riqueza. Mis acciones crean prosperidad constante. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños. Vibro en la misma frecuencia de la abundancia. Me convierto en un imán para el dinero. El dinero llega a mi vida por múltiples caminos y no solo por uno. Ese es mi secreto. Entro en sintonía con la riqueza fácilmente. Atraigo el dinero de múltiples direcciones. Conozco el código de una riqueza sin límites. Me merezco ser rico. Me merezco hacer más dinero. Soy un imán del dinero, la fortuna y la abundancia. Celebro mi abundancia todos los días y estoy agradecido con la vida por ello. Mis finanzas son excelentes. Sé cómo distribuir mis riquezas con la máxima eficacia. Mi vida está en permanente estado de abundancia. Siento cómo el dinero viene a mí cada día más fácilmente. Atraigo de forma serena y en paz mucho dinero. Conozco la fórmula de la abundancia. Estoy agradecido por la abundancia que tengo y la abundancia que viene en camino. Soy un imán para el dinero. La riqueza viene hacia mí de forma natural. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. Tengo el poder de crear el éxito y construir la riqueza que deseo. Mi mentalidad de abundancia hace que el dinero llegue a mí de forma ilimitada. Todos mis pensamientos sobre el dinero son positivos. Dejo ir toda energía negativa hacia el dinero. Cada dólar que gasto y dono vuelve a mí multiplicado. Soy como un enorme océano de abundancia y riqueza. Estoy abierto e increíblemente receptivo a toda la riqueza que la vida me ofrece. Dejo entrar más y más dinero en avalancha. Mi dinero crece de forma exponencial día a día. Amo el dinero y el dinero fluye fácilmente en mi vida. Todo lo que hago me lleva inevitablemente hacia la abundancia y la prosperidad. La prosperidad viene hacia mí. Cuanto más invierto en mí, más abundancia llega a mi vida. Soy un excelente administrador de mis ganancias y mis riquezas. Cada día que pasa, me convierto más y más en un poderoso imán del dinero. Me muevo del pensamiento de pobreza al pensamiento de la abundancia. Atraigo todo el dinero posible sin parar. Todo lo que deseo viene a mí, incluyendo el dinero. El dinero viene a mí de formas esperadas e inesperadas. Siento como el dinero viene a mí fácil e inevitablemente. Como en un ciclo infinito, mi crecimiento no tiene límites y mi abundancia tampoco los tiene. Soy generoso y sé que esa es la clave para una vida de abundancia. La riqueza fluye constantemente en mi vida. Conozco el sistema financiero perfectamente. Doy la bienvenida a nuevas y múltiples fuentes de ingresos en mi vida. Yo no trabajo para el dinero, el dinero trabaja para mí. El dinero es mi aliado. Me siento cómodo manejándolo en grandes cantidades. Utilizo el dinero para mejorar mi vida y la vida de los demás. Cuando me comprometo a tener una vida de prosperidad, en ese momento dirijo mis pensamientos y mis acciones hacia la riqueza. Mis acciones crean prosperidad constante. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños. Vibro en la misma frecuencia de la abundancia. Me convierto en un imán para el dinero. El dinero llega a mi vida por múltiples caminos y no solo por uno. Ese es mi secreto. Entro en sintonía con la riqueza fácilmente. Atraigo el dinero de múltiples direcciones. Conozco el código de una riqueza sin límites. Me merezco ser rico. Me merezco hacer más dinero. Soy un imán del dinero, la fortuna y la abundancia. Celebro mi abundancia todos los días y estoy agradecido con la vida por ello. Mis finanzas son excelentes. Sé cómo distribuir mis riquezas con la máxima eficacia. Mi vida está en permanente estado de abundancia. Me merezco hacer más fury. Combien de ciertas sensing cosas con la wannaansí. Más todo lo ve. Más todo así. Conoce лучше que dale me mets. Más todo lo ve. Espenso con elẹos con el plato.